Adidas Adidas está desembarcando en Uruguay con Adidas Runners hoy haciendo el lanzamiento allí lo que vamos a estar haciendo es lunes y miércoles si en la Rambla de Golf viene la curva se van a desarrollar los entrenamientos ya dije lunes y miércoles entre las 19 y 30 y las 21 horas ahí lo que hay que hacer hay que registrarse en Rantastic porque ahí es donde vamos a estar posteando los eventos que son cada entrenamiento y con el contenido de cada sesión específicamente hay que agendarse y una vez que uno se compromete agendándose lo que tiene que hacer básicamente es concurrir y cumplir con eso porque aparte hay un montón de de notas o calificaciones que se le va dando a la gente por asistir, por cumplir con lo que hace va a haber un cupo máximo de 50 personas y un poco la dinámica es un entrenamiento orientado hacia el running pero un entrenamiento global y general donde vamos a hacer un acondicionamiento físico general básicamente y tampoco la idea es que sean corredores profesionales que sacar grandes distancias la idea es pasarla bien acondicionarse físicamente y sobre todo aquella gente capaz que nunca corrió poder comenzar a correr y poder poner justamente un pie en el rugby la verdad que es un verdadero aprendizaje es algo muy bueno para mí me va a sumar mucho más experiencia a la carrera deportiva y a la parte de entrenador que vengo evolucionando poco a poco y sumando experiencia también y bueno pienso que va a ser muy gratificante tanto para mí como para los alumnos que vengan a entrenar y a divertirse que creo que va a estar muy bueno el grupo es abierto es para todo tipo de nivel pueden venir de cualquier tipo de edad también es totalmente abierto y bueno y es para que vengan a divertirse vamos a a tener diferentes rutinas de flexibilidad de fuerza de técnica de fondo de cuestas y 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 Me contactaron para arrancar con este programa, yo la verdad que no me lo esperaba. A mí me encanta el deporte, así que bueno, dije seguro esto va a ser para mí. Así que estoy súper contenta y agradecida de que me hayan elegido. Y bueno, mi rol como capitana es estar ahí presente y alentar a la gente que se sume, que vengan los entrenamientos y que se copen. Ahora lo que hicimos fue hacer una corrida desde el Club del Golf hasta acá, hasta Volumi Negra. Y bueno, acá la idea es como tomar una cerveza y festejar entre nosotros. Como toda una parte de training, pero además también la parte social, que también es importante para formar como la comunidad que queremos lograr. La jornada fue excelente, muy entretenida. Me anoté por redes sociales, me enteré. Me parece que está muy buena esta movida. Es una buena iniciativa y que llamen así a la gente. Que está bueno que se integren a este deporte, que es súper lindo. Corro de los 16 años y me empecé a profesionalizar un poco más grande. Ahora tengo 22. Me gusta que haya en estas instancias también como para poder conocer gente que está en la misma. Aparte es un deporte bastante solitario, me parece. Entonces estos ámbitos están copados. Bueno, nada, queremos que toda la gente se sume al programa, que se copen, que venga a entrenar y divertirse con nosotros. ¡Vamos! 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 Gracias.